¡Suscríbete al canal! Nico es un tío que tiene unos colegas, como Juanma o Salva Reina, que es un cabronazo. Y todo el equipo una gente fantástica. Pues... interpreto a Nico. Es que no se hacen las entrevistas bien. Hola, ¿qué tal? Me llamo Ken Appledorn y hago el personaje de Langley. Ay, perdona, no puedo mirar a la cámara, así que voy a decir esa misma frase ahora mirando a la izquierda. Conocí a gente nueva y sobre todo los actores con los que no había coincidido uno, no había coincidido nada, y otro muy poquito, Adrián Pino y Ken Appleton. Hola, ¿qué tal? Me llamo Ken Appledorn. Este proyecto del planeta de Nico se viene a través de Adrián Pino. Y bueno, pues es una peli como de relaciones, de historias de amor, con la que te puedes sentir muy identificada en muchos puntos de la vida. Es una rock movie donde tres colegas se lanzan a la carretera porque uno de ellos va a recuperar a un amor perdido. ¿Y qué más tengo que decirte? Pues mira, los dos colegas mías que están pasando detrás, ves a esa gente como un mojón, pues un mojón para ellos dos, un mojón muy gordo. Y de repente pues se encuentra a esta pandilla en la carretera, un poco perdida, y les dice dónde va y ellos deciden seguirla. Ellos quieren ser protagonistas siempre y no me dejan a mí, que yo, no me dejan ser protagonistas y eso me explica. Es un tipo que está en busca de, en busca de sí mismo, ¿qué mierda estoy diciendo? ¿No es así el personaje? Y creo que es un producto que puede gustar mucho y no sé, es una historia pues eso, yo la tengo como indie un poco, ¿no? Como muy dependiente y muy cercana y sobre todo pues eso, una cosa muy personal de un gran amigo, me ha gustado mucho. Y eso es de puta madre, ¿no? Venga, vámonos. Venga, vámonos, chicos. El dos pinos. Para mí ha sido una ilusión que se acuerden de mí a través de Joaquín Villalonga. Pero bueno, dentro de lo que cabe... Y tú también, ¿eh, guapa? Creo que es lo típico que se dice, ¿no? Creo que es un carabelito, creo que es un personaje que puede caer muy bien. El tema de la amistad como que lo tienen los colegas es como a muerte. La verdad es que hay un buen rollo en el equipo, lo estamos pasando estupendamente. Me gustan mucho las relaciones, me han hecho mucha gracia. La pandilla que tienen ellos de amigos. Estamos muy ilusionados. Yo creo que la película funcionaría estupendamente. Que un pedazo de guión y... Y tiene puntos muy cómicos también. Y muy honesta. O sea, es muy sencilla. Pero lo que cuenta creo que puede llegar a... A todo el público, creo. Pero era una risa de disfrutar de... Guau, qué guay esto, ¿no? De pronto estamos aquí en una historia que se está materializando y encima creo que sería ando guay. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.